¡Música! Continuamos aquí en el diario 35 hasta las 14 en vivo y recibimos en nuestros estudios al diputado nacional José Luis Gioja, presidente también del Consejo Nacional del PJ y precandidato a diputado nacional para el próximo periodo. ¿Cómo andas José Luis? Muy bien. Entre todo eso que nombré, ¿cómo hace con los tiempos? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo hacemos? Poniendo voluntad, poniendo ganas, disfrutando de lo que uno hace. Mire, yo digo que después del accidente terrible que tuve, donde el ruego de los sanjuaninos, la oración de los sanjuaninos, valió muchísimo y agradezco muchísimo. Es como que salimos con más ganas, ¿no? Y salimos con más ganas y con la decisión de decir, bueno, nos quedamos acá no para ver pasar el tiempo, sino nos quedamos acá para que todo lo que aprendimos, todo lo que vivimos, todo lo que nos enseñó San Juan, todo lo que hicimos por San Juan, hay que seguirlo haciendo, hay que reafirmar, porque el país está mal, el país está muy mal, creo que los argentinos están muy mal, nunca se ha visto en la Argentina que la encuesta dio creo que 7.300 personas en situación de calle, en la ciudad más rica del país, que es Capital Federal. La verdad que son cosas insólitas, que haya que discutir la cantidad, si son 7.000, 6.000, 5.000 o 2.000, aunque sea uno. A seis cuadras de la Casa de Gobierno se murió uno, que vivía ahí, que ahora el argumento es que no quería que lo ayudaran. ¿Quién no va a querer que lo ayuden? La verdad que hay una situación social mal en la Argentina, porque hay un gobierno nacional que creo que no ha cumplido nada, no ha cumplido en nada de lo que prometió, ha sido una especie de estafa política a los argentinos. Ayer vi un WhatsApp que me causó mucha gracia, no sé si lo vieron. Sale la foto del debate del presidente Macri con el candidato Scioli. Y dicen, pongan el bar para ver de vuelta el debate. Claro, sí. Para ver en qué cosas cumplió, en qué cosas no. La verdad que sería muy bueno, el bar del fútbol, donde se ven las cosas bien claras. Yo sinceramente creo que los argentinos tenemos una gran oportunidad, que no podemos ser engañados nuevamente porque hay muchos argentinos que de buena fe votaron la fórmula que está gobernando hoy. Pero que bueno, fueron decepcionados porque no aplicaron ni hicieron nada de lo que prometieron. Y hoy la Argentina está endeudada, la Argentina va para atrás en su Producto Bruto Interno, en industria, va para atrás en todo. Los índices de inflación son increíbles. A ver, andan por el doble de lo que pronosticaron. La desocupación ya está en dos dígitos. Es como que estamos recogiendo un camino que vamos al precipicio. Entonces hay que poner un freno, hay que dejar de mentir, nos preocupa que el Fondo Monetario esté asistiendo no a la Argentina, sino a la fórmula que preside el presidente actual para sostenerlo. Pero después esa deuda la vamos a tener que pagar todos los argentinos, vamos a tener que pagar el pueblo argentino. Entonces nosotros, obviamente la campaña ha empezado el día domingo. En San Juan han habido elecciones. Como las elecciones nacionales. Claro, son nacionales, hay que elegir presidente y vice, hay que elegir legisladores nacionales. En San Juan solamente diputados, en otras provincias diputados y senadores. En San Juan, como en muchas provincias argentinas, se adelantó la elección, con lo cual no hay mucho clima electoral. Por eso creo que hay que ser muy humildes y muy simples en la campaña que hay que hacer. Yo siempre digo que no tenemos que disfrazarnos de nada, tenemos que decir nuestras verdades, tenemos que dar la cara, tenemos que reivindicar todo lo que hicimos, tenemos que reconocer lo que hicimos mal, tenemos que reivindicar lo bueno que está haciendo el gobierno de San Juan, que preside el gobernador Uñac, y tenemos, por supuesto, que recorrer la provincia, que lo vamos a hacer. Ese va a ser el eje de la campaña para legisladores. El eje de la campaña es decir la verdad, es siempre decir la verdad, es decir que hay esperanza, como lo dijimos en el 2003, porque en el 2003 había una situación parecida, y se pudo salir y se pudo crecer muchísimo. San Juan en 11 años creció el 173%, casi dos productos brutos internos en la provincia de San Juan. Se hicieron un montón de cosas como se están haciendo ahora, gracias a la unidad de los sanjuaninos. Y me parece que ese camino hay que seguirlo recorriendo. Y estoy seguro que en la Nación, nuestra fórmula, Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, reconociendo el gesto de grandeza de ella, porque es la más representativa de todos en política, ese gesto de grandeza de no ocupar los primeros planos, sino de acompañar, me parece que sirvió y sirve mucho, y creo que nos va a ir muy bien. Y creo que toda esta relación que hemos construido en la Nación, logrando esa unidad posible del justicialismo y de la oposición en el país, que el propio candidato a presidente ha reconocido, también la expresidenta, hace posible que tengamos una buena interlocución con ellos el día de mañana, y que podamos serle muy útil al gobernador Uñac, serle muy útil a San Juan, y seguir representando a los sanjuaninos para defender los intereses de nuestro pueblo, y por supuesto defender la celeste y blanca. Claro. ¿Hay una reunión, me decía, esta noche en el PECOTA? Esta noche a las 20 hay una reunión con los presidentes de Junta, con los intendentes que nos acompañan, y la idea es recorrer todos los departamentos de San Juan, ¿no? Con mucha simpleza, como somos, yo insisto mucho en esto, y tratando de que el mensaje sea el mensaje de unidad, el mensaje de que lo hicimos y lo podemos hacer de vuelta, el mensaje de que los sanjuaninos necesitan representantes que sientan lo que es San Juan, y que tengan la experiencia de haber vivido lo que Dios y la vida nos puso, como hemos vivido, como he vivido yo en mi caso, como lo ha vivido Graciela Caselle, como lo está viviendo hoy un joven, que es muy del riñón del gobernador, positano también, como es el compañero Torren, que también es candidato a diputado nacional, con compañeros muy jóvenes que nos acompañan como suplentes, y me parece que esta mezcla de experiencia y juventud va a ser más que positiva para representar de la mejor manera posible los intereses de los sanjuaninos, ¿no? Hay mucha presencia en la calle, entonces, mucho contacto con los vecinos, mucho... Sí, esto es lo que hemos hecho siempre y vamos a tratar de seguir haciendo, ¿no? Obviamente con las limitaciones del caso, yo por ahí, bueno, tendré que... No podré estar en la provincia, van a estar otros compañeros, pero esa va a ser nuestra tarea y obviamente los vamos a visitar a ustedes seguido para obviamente informar también de qué cosas estamos haciendo y ponernos al servicio de los sanjuaninos para que cualquier inquietud, cualquier ayuda, uno pueda estar presente, ¿no? Bien, y en esta campaña que ya está consolidándose, José Luis, ¿qué va a pasar con el Congreso? ¿Tienen pendiente alguna sesión en diputados? Nosotros venimos pidiendo sesiones desde siempre y la verdad que el oficialismo no quiere dar. ¿Por qué no quiere dar? Porque como tiene la cola sucia, hacer sesiones es prestarse... Porque en las sesiones siempre hay espacio para cuestiones de privilegio, que es donde se exponen los problemas más complicados de la Argentina. Y obviamente, ¿cómo no se va a decir algo de la muerte de estas personas por frío y por hambre en el país? ¿Cómo? A ver, hay un montón de pedidos de informe, pedidos de interpelación, pedidos que nos expliquen situaciones anormales que hoy pasan en el país. Y bueno, no hay sesión porque esos temas se va a pedir preferencia para tratarlos y obviamente ellos tienen el número, buscan el número y bueno, no dan el número para sesionar. No pedimos sesiones especiales y fracasan. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para que también podamos desde ahí esclarecer algunos temas que son complicados. Mire, el secretario de Energía fue al Senado a explicar el tema de... Del corte. Lo más terrible que ha pasado en el país, única vez, que es el corte generalizado, no solamente en la Argentina, sino también en Chile, el sur de Brasil y Paraguay. Una cosa insólita. Y la verdad que nadie quedó conforme con ese informe. En el diputado debe haber, no sé, 30, 40 proyectos donde piden la presencia, no en comisión, sino en el recinto de este señor. Y la verdad que pasa el tiempo, pasa el tiempo y bueno, y nada. ¿No cree usted que vaya ahí? Yo no creo que vaya ahí porque tienen miedo de ir, tienen, qué sé yo, esconden algo. Bueno, saben que es parte de la inutilidad que ellos mismos tienen. Usted hizo, Gioja, hace poco un pedido de informe de Alancés, justamente por donde están los fondos. No, mire, yo hice un pedido de Alancés por esto, mire. En la Argentina hay 5 o 6 obras que se contrataron por el sistema este de la PPP, Propiedad Participativa Privada, que no votamos y que no acordamos que sea, porque este sistema fracasó en Inglaterra, fracasó en Brasil, fracasó en España, fracasó en Grecia, donde la base de esto es el aporte en el financiamiento del sector privado. O sea, los bancos tienen que financiar el proyecto y después se cobran con el producido del proyecto. Si es una autopista con el peaje, se van cobrando. ¿Qué pasa? Con un riesgo país entre 800 y 900 puntos, que ha llegado a mil a veces, ningún inversor quiere poner. Y como no ponen los inversores porque es riesgoso, porque no es negocio, porque la tasa tiene que ser muy alta y porque corre peligro el proyecto, quieren que Alancés ponga la plata ahí. Y la verdad que eso es malgastar la plata de nuestros jubilados como lo vienen haciendo, porque lo vienen haciendo. Entonces, a ver, decimos, si es participativo privado, ¿por qué va a ir el Estado, lo oficial a poner? Claro. Ya lo hicieron mal y ya medio lo rectificaron porque hicieron un fideicomiso donde el Banco Nación creo que puso 100 millones de dólares para que pudiesen empezar algunas obras. Pero está parado eso, porque los privados no ponen. ¿Y no ponen por qué? Porque no es negocio. Entonces no puede el oficialismo y menos los recursos de los jubilados ir a poner en esa inversión que sabemos que le va a ir mal y que además por ley no se puede hacer, porque es participativo privado precisamente. Exacto. Así que, bueno, todavía no tenemos respuesta. Tienen 15 días hábiles, creo, ellos para contestar, pero siempre tienen un artilugio. Porque, mire, en el mismo sistema ellos firmaron un contrato con las empresas, ¿no? Ellos firmaron un contrato con las empresas y ese contrato está al precio final solamente. No está por ítem. Es decir, una obra de qué se compone. Se compone de distintos valores. Es decir, el metro cúbico de hormigón, la cantidad de hierro, y usted le va dando un valor. No nos dieron los precios por ítem. No se conocen. O sea, se conocen precios final. Porque ahí es donde uno puede decir, bueno, aquí hay tal, aquí hay tal, aquí hay tal. Porque como es un sistema participativo privado, la verdad que genera algunos problemas. Entonces, creo que todo eso viene mal, muy mal. Y de hecho, las obras están ahí, se ha empezado creo que una de seis. Y bueno, si no los hace, las empresas tienen que pagar una multa. No sé en qué estado está. Eso vamos también a reclamar en su momento. Sí, también había una convocatoria al ministro Dietrich, ¿no? Por el rato de los puertos. Claro, que es el mismo ministro que tiene que ver con el tema de energía, porque creo que depende de él o está en el área de él, no sé. Bueno, pero la cosa es que hablan, hablan, dicen y no van. Yo hemos visto al presidente decir, bueno, esto es real, tocando el pavimento. De obras que se habían empezado antes y se inauguran ahora, pero por supuesto. Mire, los datos dados por los técnicos de Vialidad Nacional, las obras iniciadas en este periodo es la mitad del promedio de los tres periodos anteriores. y la cantidad de kilómetros, de autopistas y de rutas hechas por año es menos de la mitad del promedio de los últimos 12 años. Con lo cual, están haciendo menos obras, pero claro, las presentan como que son los campeones de la obra pública. No han hecho nada, la verdad que no han hecho nada. Tienen muy poco para mostrar. Los jardines de infantes, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Vamos a construir miles de jardines de infantes. La verdad que no sé dónde están. Entonces, creo que a todo este tema que tiene que ver con no decir la verdad, que tiene que ver con demagogia, que tiene que ver con una prensa nacional muy protectora de temas, que tiene que ver con un sector de la justicia jugando con ellos deliberadamente hasta en esta campaña, con el Fondo Monetario, que es el principal sostén de la campaña electoral. ¿Sabe cuánto nos va a costar esta campaña? Porque el fondo está poniendo, y los argentinos van a tener que pagar después. No es que pone para que la Argentina se desarrolle, para que la Argentina crezca. Porque de toda la deuda contraída, nadie sabe dónde está. El 70% se ha fugado, se ha ido, se ha fugado con la especulación. No hay un hospital, una escuela, una ruta, nada hecho con esta obra, con esta deuda. Y la deuda está y la vamos a tener que pagar. Entonces, bueno, me parece que todas estas cosas son las que definitivamente tienen que terminar, porque no se puede ajustar al pueblo argentino. ¿Qué es ajustar? Es sacar al Estado de cumplir las misiones que tiene que cumplir. El Estado tiene que tener una política social para que la gente no se muera de frío, para que la gente no se muera de hambre. El Estado tiene que tener una política social para que estas cosas no pasen y haya un mejor nivel de vida. No lo tiene. El Estado tiene que estar en la educación, cada vez vamos más para atrás en la educación. El Estado tiene que tener una política para la salud. Las provincias tienen que comprar las vacunas porque la Nación no las manda. En la educación hay deuda de la Nación hacia las provincias, porque por suerte esta provincia tiene recursos y no deja los planes de cumplirlo, pero los tiene que pagar la Nación. Porque la Nación tiene un Ministerio de Educación que no tiene escuela, pero tiene programas y los tiene que financiar. No tiene hospitales, pero tiene programas que los tiene que financiar. Y no lo está haciendo. Y eso, bueno, va en detrimento de las provincias. Y recuerden que el año pasado, fin de año, principio de este año, la Nación le transfirió la boleta social en el tema de la energía a las provincias y el tema del boleto de colectivos, los subsidios. Creo que el viernes hay un paro, hay algo porque la Nación le está dando solamente a Buenos Aires, a Gran Buenos Aires, donde están ellos. O sea, Vidal Larreta ahí está dando y al resto del país, no. Estas cosas me parece que no pueden ser, no pueden pasar. Exacto. ¿Y cómo ve la campaña de Alberto Fernández? Está recorriendo diferentes provincias. Bien, bien. ¿Qué balance se hace? Con Alberto somos amigos de hace muchísimo tiempo. Yo creo que es un militante, a ver, un militante de primera, un buen militante. Me parece que están haciendo las cosas bien, se está diciendo la verdad. Hay unidad. El otro día veía una foto donde estaba Fernández rodeado de 12 o 13 gobernadores. Le había faltado Rodríguez Sá, que no había podido ir. Creo que esta tarde se reúne con el gobernador Schiaretti de Córdoba. Son fotos de unidades, se acostó mucho y está. Vi una foto de 63 intendentes con masa y con la fórmula Kicillof Magario y la provincia de Buenos Aires. Una cosa impensable hace tres meses atrás. Unidos, estamos unidos porque el país está mal y porque hay que terminar con este gobierno nefasto, negativo para todos los argentinos. Bien. Y está la posibilidad de que en este tiempo rumbo a las elecciones volvamos a tener una visita de Alberto Fernández o de Cristina Fernández. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver, hemos hablado con Cristina, ella la promesa es que en septiembre va a venir, esperemos que pueda estar. Y Alberto va a recorrer, el país lo está recorriendo y obviamente en campaña lo va a recorrer también. Hoy las PASO son el 11 de agosto, pero la general es el 27 de octubre. Me parece que del 11 de agosto al 27 de octubre hay más tiempo para poder planificar una visita de la fórmula o algún miembro de la fórmula a San Juan, que sería muy bueno. Exacto. Ahora, Alberto estuvo en San Juan, habló de todo, dijo de todo. Y la verdad que a mí me encantó, personalmente me encantó porque vi a un compañero distendido, bien, sabiendo, conociendo los problemas y me parece que ningún colega de ustedes se guardó nada, todos preguntaron de todo y la conclusión es que fue muy bueno para San Juan. Sí, uno también hace el balance mirando toda la campaña en general de que en realidad el territorio de San Juan parece que ahora importa porque han venido en poco tiempo los representantes de los tres espacios, digamos, que compiten más fuertemente por las elecciones. Sí, sí, yo creo que San Juan se ha ganado un lugar a nivel nacional por todo esto. Primero por la gestión del gobernador Uñac, porque ha habido una tarea política importante de parte de nuestro partido también y porque es una provincia que tiene un producto bruto interno importante. Nosotros llegamos a estar en, no sé, cuarto, quinto, sexto lugar en las provincias exportadoras de la Argentina cuando en población y en superficie no estamos en la misma posición. De todas maneras, creo que esta crisis de producción que vive la Argentina, obviamente que también afecta a San Juan, pero tenemos la suerte de tener un gobierno provincial que cumple con sus obligaciones, que paga proveedores, que paga salarios, que actualiza salarios, que responde a los temas de salud, de seguridad, de educación, incluso cuando la Nación no manda los recursos que tiene que mandar. De todas maneras, es notariado a la que viene después, ¿no? Sí, por supuesto. Mire, nosotros decimos que hemos podido hacer un frente, el frente de todos, con un sector mayoritario, de la oposición y del progresismo de la Argentina. Yo creo que para gobernar hay que hacer una gran coalición, aún mayor, en donde nosotros hablamos de un pacto ciudadano, ¿se acuerdan? De un tratado, un pacto ciudadano donde todos los sectores estén incluidos y opinemos y participemos del esfuerzo de superar los problemas que hoy tiene la Argentina. Para el año que viene, el monto de la deuda que la Argentina tiene que pagar son prácticamente inviables, ¿no? Con lo cual, bueno, Néstor sabía decir que los muertos no pagan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de precisamente generar toda esa posibilidad. Alberto dijo que cuando llegaron estos habían apagado la economía, habían bajado la perilla de la economía. Bueno, hay que levantar la perilla de la economía y hacerla andar. Un mercado interno fuerte, un salario que responda a las expectativas de quienes trabajan, más trabajo para los que no trabajan y, por supuesto, respeto irrestricto a los derechos de nuestros jubilados que han ido, se van cercenando día a día, ¿no? Sí, es un escenario difícil el que se viene para el próximo gobierno. Sí, ninguna duda. Sea lo que sea, dificilísimo, ¿no? Pero más de lo mismo no puede haber. Porque, a ver, a mí por ahí me da, no voy a decir bronca, pero me da pena porque, escucho decirles del oficialismo, desde el gobierno nacional, porque hay que defender esta transformación, este cambio. ¿Qué han transformado y qué han cambiado para bien? ¿Han cambiado para mal? Mire, hay un dato que es lamentable, cómo se está primarizando la economía. Es decir, por ejemplo, antes se exportaba, no es este el nombre, pero póngale, 10 millones de toneladas de soja. 5 era soja procesada o harina de soja o pele de soja. Ahora se exportan 10 millones de toneladas de soja de las cuales solamente una tiene trabajo argentino, tiene valor agregado. Exacto. Las demás van como una materia prima primaria. Y esto es lo que no puede pasar. Pareciera que a la Argentina le han dicho vos vas a producir esto, los productos primarios y lo demás que como era antes del 44, parecía que quieren volver a como era el país antes del 44, en el siglo pasado estamos hablando, ¿no? Exacto. Sí, y hay muchos sectores ahora preocupados por el famoso acuerdo entre Mercosil y la Europa. No lo dicen bien como es, resulta que no lo van a mandar al Parlamento, la verdad que están pañales todavía, como no tienen nada que mostrar salen a batir el parche con esto, pero lo tienen que aprobar todos los países de Europa y los parlamentos de los países europeos. Ninguno lo ha aprobado todavía, con algunas quejas de algunos, como es Francia, como es algún sector creo que de Italia. Y acá lo tienen que aprobar los 4 países del Mercosur con sus congresos. Hoy no hay mercado libre en el Mercosur, no hay mercado libre con Brasil, todavía no tenemos en el Mercosur y ya queremos hacer que el Mercosur lo tengan con Europa, me parece que a pesar que hace muchos años que se viene hablando de esto, todavía hay que madurarlo bien para que realmente le sirva a la Argentina, ¿no? Porque, a ver, hablan de que estamos integrados al mundo y la verdad, ¿en qué estamos? integrados al mundo, en que este presidente va y se saque una foto, pero cuando hay que pedir un préstamo, cuando hay que... el mundo no existe. Entonces, me parece que, bueno, esto hay que... hay que cambiarlo y hay que poner de pie a la Argentina, porque hoy es como que la Argentina está de rodillas, ¿no? Hay que ponerla de pie, hacerla producir, generar divisas, si pagar la deuda interna, que es lo primero que tenemos que hacer y obviamente cumplir con los compromisos internacionales, ¿no? José Luis, ¿usted va a estar acompañando esta campaña? O sea, si usted tiene que trabajarlo principalmente en San Juan, pero luego va a recorrer también. Sí, me han pedido, me han pedido que vaya... Voy a ver si tengo que dividir el tiempo. Tienes que medir los tiempos. Me habían pedido que vaya a Santa Cruz, imagínate, Santa Cruz son dos días... De viaje. Me han pedido que vaya a Mendoza, voy a ver si puedo hacerlo. Me habían pedido que vaya a Misiones, que vaya a Corrientes. Bueno, todos tienen... porque la verdad que las fórmulas son dos, nada más, no pueden estar en todos lados. Pero vamos a dividir de la mejor manera nuestro tiempo para mayoritariamente estar en San Juan, hablar con los sanjuaninos y obviamente donde podamos dar un mensaje nacional vamos a estar. Viene una... Digamos, las contiendas en los territorios, viene bien posicionado el espacio. Mire, hasta ahora, hasta ahora, este... En las provincias que ha habido elección sacando Jujuy y Mendoza, en las PASO de Mendoza, no en las definitivas, y en Jujuy con un peronismo dividido porque si sumamos al peronismo de Jujuy salíamos primero, en todas las otras provincias el oficialismo ha perdido, ¿no? Y en algunos ha salido tercero como en el caso de Neuquén y Río Negro donde nosotros salimos segundo, pero ellos tercero y lejos. Y la suma de los votos de las provincias donde se ha votado le da una muy buena diferencia al frente de todos, ¿no? Cosa que nos anima mucho y que va marcando, creo, una tendencia y va marcando lo que dice la realidad, ¿no? Que no es poca cosa. Claro. De todas formas, en el 2015 hubo cinco provincias que definieron todo prácticamente, ¿no? Sí. El país, las elecciones. Sí, pero hoy esas provincias que son las más grandes, creo que por lo menos tres de las más grandes están demostrando que el oficialismo nacional va a tener problemas. Digo Santa Fe, digo Córdoba y digo Tucumán donde ya se ha votado, ¿no? Córdoba pese a la posición de Schiaretti, de no... Sí, yo creo que esa posición a nosotros nos viene bien, digamos, en función de lo que ha sido en el 2015, porque dejar en libertad de acción y tener ya la adhesión de más de 100 intendentes justicialistas de Córdoba, creo que sirve, ¿no? Vamos a ver el diálogo de esta tarde del gobernador Schiaretti con el candidato Alberto Fernández a ver qué sale y, bueno, habrá que trabajar también y mucho ahí, ¿no? Claro, el rol de los gobernadores Porque ellos tienen boleta corta, no tienen candidatura a presidente y vice, nosotros aspiramos que ese espacio mayoritariamente lo ocupe la fórmula del Frente de Todos, de Todos. Bien. Es una tarea árdua la que queda todavía, no rumbo a las pasos. Y la figura de Massa, ¿cómo está trabajando? Creo que bien, no sé si vieron ayer, creo que ha salido en algún medio de hoy, una foto de Kicillof, de Massa, de Alberto y del intendente de Necochea, que es precisamente del sector de Massa, del Frente Renovador, que está mostrando que la unidad es en serio, que no es. Y ha habido incluso un acto allí donde estuvieron los tres y donde hablaron los cuatro, incluido el intendente, y donde, bueno, la unidad se está dando bien, ¿no? Con lo cual, tenemos una gran expectativa también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es, obviamente, la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas, sí. Es así, ¿no? Allí está. Igual hemos visto que se está recalentando la campaña en Buenos Aires, ¿no? Sí. Recuerden que ahí no ha habido elección. No, no, no. Está todo ahí. Va a ser la primera elección esta. Claro. Se está recalentando porque el oficialismo ve que cada día va perdiendo más adhesión e intentan por todos los medios, como fue esto de invitar al presidente del bloque a integrar la fórmula, la verdad que un hecho inédito, hasta insólito, diría yo, que en ningún país democrático del mundo ha pasado nunca que el presidente de la bancada de la oposición vaya a integrar la fórmula del oficialismo con las siderales diferencias que hay entre un proyecto y otro. Pero bueno, en Argentina lamentablemente se dio. Creo que no nos afecta en nada. Y bueno, están en esa tarea, ¿ves? De extorsión, de compra, a ver cómo hacemos, cómo... Me parece que... A ver, que nos va a ir muy bien. Creo que nos va a ir muy bien. Por suerte ya se terminó todo el tema de listas, presentación de listas, que impugno, que no impugno, que ya está todo. Hay paso en muchos departamentos, se llaman partidos en Buenos Aires, deberían ser los departamentos nuestros. Hay paso y eso creo que va a potenciar también la primaria nuestra, la va a potenciar en la provincia de Buenos Aires. Sí. Decía que se recalentaba por los dichos de la gobernadora, ¿no? De María Eugenia Vidal, de decir que si gana Kicillof va a gobernar la Cámpora, que el objetivo era máximo. En vez de decir hemos hecho esto, esto y esto y vamos a hacer esto, esto y esto, hablan de los otros. Porque no tienen argumento. Porque Vidal es Macri, no hay forma de... Y porque Macri es la mochila de plomo. ¿Por qué? Porque la verdad que le escapó y mal a la forma de gobernar en la Argentina, ¿no? La verdad que ese me parece que es el centro de todo, ¿no? En todo el país, le digo. Sí, 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 todos vamos a estar pendientes de lo que pase. Sobre todo con la cantidad de votantes. No, no, pero en todo el país, ¿cómo será que no le quieren, le cambiaron el nombre, cambiemos a la alianza que tenían? Son los mismos. Le han cambiado, creo que se sumó uno que fue a CEF que lo compraron a última hora, ¿se acuerdan? Sí. El incidente con Esper. Con Esper, sí. La verdad que lamentable también. Hay una denuncia penal respecto a eso también. son los mismos pero le cambiaron el nombre, no es más, cambiemos, tiene otro nombre, no sé cómo se llama. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. La verdad que es lo mismo con distinto olor, no voy a decirlo. Claro, lo otro, no, este horario no. Bien, bien, pero aquí en San Juan ustedes se sienten consolidados, sienten que la unidad primó y va bien. Sí, en eso estamos seguros que hay unidad, que vamos a trabajar en unidad, todos los sectores del progresismo de San Juan y obviamente es una tarea difícil, no es fácil, nada es fácil. Mire, en temas políticos y en temas electorales nunca hay que cantar victoria y siempre hay que trabajar y trabajar todos los días, ¿no? Para esclarecer, para fijar posiciones, para mostrarse tal cual uno es, para sacar muchos mitos que pueden haber por ahí o muchas noticias que son falsas que se meten, vio que en las redes ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa, vamos a tratar de que sea lo más limpio posible, ¿no? Recuerden que hace un mes más o menos los presidentes de los partidos políticos nacionales firmamos un convenio en la Cámara Nacional Electoral donde nos comprometíamos al buen uso de las redes, entre otras cosas. Espero que eso se cumpla, se pueda cumplir, ¿no? No hay forma de controlar, pero esperemos que se pueda cumplir. Bien. De todas formas, con las otras listas que hay aquí en San Juan, bueno, que representan a los otros espacios nacionales, digamos, se ha tratado de este clima de respeto, trayendo también el ejemplo de lo que pasó en las elecciones provinciales. Sí, yo creo que sí, a mí me parece que va a ser así, tendría que ser así en donde prime la, digamos, la verdad siempre, donde prime lo que se ha hecho, lo que se quiere hacer, donde prime la propuesta, donde prime las convicciones y los principios de cada uno de los candidatos, ¿no? Bien. Bueno, José Luis, entonces, ¿largamos la campaña a caminar San Juan y a recorrer el país? Ya estamos en campaña y la prioridad, por supuesto, de quien habla es la provincia de San Juan, porque siempre lo he dicho y lo digo siempre, tengo una camiseta puesta bien pegadita a la piel que es la camiseta de San Juan con la celeste y blanca, ¿no? Muy bien. Yo creo que esa esa dupla es la que nos mueve y nos hace tener cada día más ganas de trabajar y trabajar mucho por lo que más queremos que precisamente es esta provincia y es nuestro país, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros llegamos entonces al final del programa, Marita. Aponsámoslo, despedimos a José Luis, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, muy amables. Y nos despedimos nosotras. Y nos despedimos hasta mañana, Vanessa. Hasta mañana, entonces, muchas gracias. Muchas gracias.